Santa Biblia para mí Eres un tesoro a mí Tú mantienes con verdad La divina voluntad Tú me dices lo que soy De quien vine y a quien voy Tú reprendes mi duda Tú me exhortas sin cesar Es valo que a mi pie Va guiando por la fe A las fuentes de la voz El bendito salvador Es infalible voz El Espíritu de Dios Ven y mora al alma a dar Cuando en aflicción estás Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Por tu santa alegración Que con Cristo reinaré Yo que tan infinito soy Por tu luz al cielo voy Santa Biblia para mí Eres un tesoro a mí Y es un tesoro a mí De la muerte y el pecado 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 El pecado Dios no los